Muy buenos días niños, muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Hoy es miércoles 6 de mayo, que rápido verdad, ya estamos a mitad de semana 6 de mayo, que bueno, muy bien, pues espero que estén muy bien, que ustedes se encuentren con mucho ánimo, si? Bien, ahora van a sacar su guía, por favor, todos saquen su guía y van a buscar la página 266, página 266 de su guía. La clase de hoy es de español, la clase es de español. Como título dice, mostramos nuestras diferencias y semejanzas. Repito, mostramos nuestras diferencias y semejanzas. De acuerdo con las diferentes situaciones en que se encuentran las personas, pueden cambiar su manera de hablar y de expresarse. Por ejemplo, frente al público, que se dice frente a un público, estimado público. Y frente a unos compañeros, queridos amigos, hace algunos años, cuando estaba yo en la secundaria, me fui a algunos concursos de oratoria y de poesía, que es el arte de hablar en público, en el concurso de oratoria me fui a nivel estatal y estaba el jurado a un costado. Así que yo me tenía que presentar ante el jurado con mucho respeto. Y después me dirigía hacia mis compañeros y padres de familia que estaban presentes en ese concurso estatal. Y como les dije hace unos momentos, depende de las situaciones en las que nosotros nos encontramos, utilizamos otra manera de hablar. También lo platicamos en las clases de anterior, ¿se acuerdan? Muy bien, actividad número uno, dice, escribe con ayuda de tu maestro la situación en la que se encuentran los personajes de cada imagen. Usa la información del recuadro. Estoy en la actividad número uno, ¿eh? De la página 266. Las palabras que están en el recuadro dicen, entrevista, junta de trabajo, fiesta y partido de fútbol. Ok, muy bien. En la primera imagen hay unos chavitos, ¿eh? Que están atrás del balón. Muy bien. ¿Cuál sería la respuesta? Entrevista, junta de trabajo, fiesta o partido de fútbol. Ah, bueno, ustedes son bien inteligentes, así que ya sé lo que van a poner. Rápido, la imagen nos dice qué situación están ahí, ¿verdad? La siguiente. Ay, son cuatro niños y hay unas banderitas ahí, parece que están hasta bailando, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabra irá ahí? ¿Entrevista, junta de trabajo, fiesta o partido de fútbol? ¿Qué será? Muy bien, ustedes se pueden imaginar que debe ir. La siguiente figurita, hay dos personas, parece que es un señor y una señorita. Él tiene la computadora, puedo creer que tiene una computadora. Ahora, ¿qué palabra irá ahí? ¿Entrevista, junta de trabajo, fiesta o partido de fútbol? ¿Será que irá a partidos de fútbol ahí? No, ¿verdad que no? Muy bien, y la última son cuatro personajes, dos muchachas y dos señores. Oh, parece que están hablando de algo ellos, según la figurita. Muy bien, y es el mismo, es la misma actividad que van a poner ustedes. Será entrevista, junta de trabajo, fiesta o partido de fútbol. Muy bien, la número dos. Escucha el diálogo y subraya a qué situación corresponde. Muchas gracias por platicar con nosotros. Es un placer atenderlos. ¿Nos podrían comentar sobre su propia gira al extranjero? Sí, claro. Salgo la próxima semana y estaré dos meses y medio en Europa. Oh, ahora, ¿cuál es la respuesta? Bueno, van a ver ustedes cuál es la respuesta en esa actividad. Muy bien, nos vamos a la página 267, página 267 de la actividad número 3. Úne cada texto con la situación que le corresponde. Hay un camión con unos niños, hay una señorita con una maleta, y parece que aquí hay un señor como que se está hablando, como si estuviera en una radio o algo. Vamos a ver, vamos a ver. Dice, primer recuadro. Estimados amigos, estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares a través de las ondas de radio. Oh. La siguiente. Con paz, qué bueno que viajaremos juntos en esta excursión a la montaña. Oh. Y la tercera dice, estimados pasajeros, les deseamos un feliz viaje y estamos para servirle. Oh, ¿a qué les suena? Muy bien. Ustedes van a relacionar con las imágenes y los textos. Actividad número 4. Marca con una palomita la persona que se expresa de forma adecuada. Hay dos situaciones ahí, y la primera dice así. ¿Me das dos boletos, por favor? Y en la siguiente dice, dame dos boletos, rapidito, ¿cómo vas? Qué barbaridad, ¿verdad? Dos situaciones, dos maneras de expresarse. Pero estamos hablando que depende del lugar donde estás, tú tienes que hablar de otra manera, ¿verdad? Correctamente. Y la actividad número 5. Completa el diálogo con ayuda de tu maestro. Muy bien, yo se los voy a leer, pero también en casita mamita o papito les va a ayudar. Hay un señor que está vendiendo algunas cositas, y dice la niña, señor, me da un helado, y hay una línea. ¿Cuál sería la palabra clave? Vuelvo a repetir. Señor, me da un helado, y hay una rayita. Y el señor contesta, con mucho gusto. ¿Qué creen que quiere ella? ¿Qué querrá ella? ¡Oh! ¿Qué vende el señor? ¡Helados! ¡Claro! Entonces la niña quiere un helado. Esa es la palabra clave. Muchas veces nosotros nos tenemos, ¿verdad? Situaciones, o a veces está mamita con alguien en casa platicando. Siempre es bueno decir cuando nosotros llegamos buenos días, buenas tardes, con permiso. O bien cuando estamos los maestros a la entrada de la escuela. Hay muchos niños, me encanta, que dicen buenos días maestra, y dan los buenos días y pasan al salón. Eso es correcto. Así es una manera correcta de expresarse, de presentarse en las situaciones en las que uno se encuentra. También en casa, como les decía yo, cuando están a veces mamá o papá con una visita, o algún familiar que va a la casa, y estén, hola tío, y los saludamos. Pero es un saludo con mucho respeto. Recuerden que eso nos ayuda a formarnos a nosotros como personas. Hacer las cosas bien, hacer las cosas ordenadas, ¿correcto? Muy bien, pues esa es la actividad que vamos a hacer de tarea. Vuelvo a repetir, es la página 266 y la página 267. Es la actividad 1 y 2 de la página 266 y actividad 3, 4 y 5 de la página 267. ¿Ya vieron qué fácil es? Acuérdense que en las situaciones donde nosotros nos vamos, o tengamos, o nos presentemos, debe ser de la mejor manera. Y no dudo también que mamá y papá les ayuda, ¿verdad? Ah, sí, a veces hay situaciones en que se nos olvida decir buenos días y mamá no lo recuerda y nos mira y nos dice, ¿cómo se dice? Y ya ustedes rapidito se acuerdan y dicen, ah, sí, buenos días maestra, y pasa, ¿verdad? Muy bien, yo los felicito, eso es correcto. Muy bien, niños, pues esa es la clase del día de hoy, 6 de mayo, miércoles. Es la clase de español. Nos vemos mañana, hasta luego.